Bueno, en nuestra sesión Entérate con Catalina, le damos la bienvenida a Cata. Buenas noches Catalina, con una invitada muy especial, una invitada de lujo. ¿Tú sabías eso Catalina? Sí, claro. Bueno, pues entonces, buenas noches Catalina y presente a nuestra invitada en la noche de hoy, por favor. Claro que sí, buenas noches David y buenas noches pues a todos nuestros televidentes. Tenemos acá la presencia de Gladys Oliveiros, nuestra asesora latina para la alcaldía de Boston. ¿Cómo has estado Gladys? Muy bien, muy bien, gracias a Dios por aquí visitándolos. Gracias por la invitación, David, un honor estar aquí contigo. Para mí es un honor tenerte aquí. Que sí. Gracias, Noy y Catalina, muchísimas gracias por invitarme. Si hay una persona que ha trabajado fuertemente para que los derechos de los latinos en Boston, Massachusetts, específicamente hablando de Boston, pero ella es una líder a nivel del Estado, es esta señora que está aquí invitada, nuestra Gladys. Gladys, honrado de tenerte aquí en el programa y saber que las cosas que tú estás haciendo de hace muchos años, hoy en día se están dando, se están viendo los frutos. Un honor tenerte aquí, de verdad que sí. David, gracias, gracias por tus palabras. Y mira, déjame decirte de que sí, atrás en los 90, en los 2000, sí, estuvimos trabajando duro con todas las organizaciones, en la calle, tratando de que, ok, los latinos que estamos aquí, salir y buscar nuestras cosas. Pero te cuento que ahora estoy descansando. Ahora estoy descansando porque tenemos muy buenos activistas latinos en la ciudad, muy buenas organizaciones y de verdad que creo que están haciendo muy buen trabajo. Claro está que estoy haciendo algo diferente, pero no muy lejos de también estar trabajando con la comunidad. Pero sí, tenemos muy buenos líderes, muy buenos en la ciudad. Que se le interesa. Gracias, Gladys, un poquito cómo fue ese inicio tuyo en esta parte social. Tú vienes de Colombia, cuéntanos en qué lugar naciste y hace cuánto que estás acá en Estados Unidos. Bueno, mira, súper fácil. Yo, desde mis 15 años, he estado trabajando en las calles con los jóvenes, con mis amiguitos, mis compañeros de escuela. Empezamos a trabajar y desde ahora continúo haciendo lo mismo, o sea, igual. Desde mi juventud, mi escuela universitaria y luego cuando debí salir forzosamente de mi ciudad, terminé aquí por Cosas de la Vida, me trajo a Boston. Tú vienes trabajando comunitariamente de tu Colombia, querida. Sí, sí, sí. Ah, mira qué interesante. Claro, de hecho, David, poca gente sabe de que allí fundamos una organización para los jóvenes. Se llamaba La Unión, que era un centro, teníamos espacio físico, donde traíamos y llamábamos a los jóvenes. Y teníamos deporte, cultura, y bueno, en el barrio era una sensación, trabajando con los vecinos. Sí, o sea, que eso... Lo que aquí se conoce, David. Eso está en tu ADN, entonces. No, no, yo lo sacaste de allá y lo empecé a impulsar acá. Sí, sí. Y dice que había el potencial acá. Sí, sí, no, aquí se necesitaba mucho. Cuando yo llegué, se necesitaba, no teníamos una voz. Yo llegué para entonces, en los 90, llegué a Lowell, Massachusetts. Tenía una familia allí que me invitó y me recibió, gracias a Dios. Pero luego me ayudaron las amistades, las buenas amistades, y me trajeron acá a la Universidad de Massachusetts. Entonces, me mudé a East Boston, donde conseguí un cuarto. O sea, eso no es nuevo. No, no, no. Eso no es nuevo. Y empecé la universidad, y la Universidad de Massachusetts fue mi plataforma para continuar haciendo mi trabajo comunitario con los estudiantes. Fui senadora estudiantil en UMass Boston. Estuve en la organización que tú conoces, Casa Latina. Casa Latina, sí. Casa Latina, allí estuve trabajando con todos los jóvenes también, y con todos los dominicanos, porque desde entonces estoy con los dominicanos, en la comunidad dominicana. Una bonita relación con nuestra comunidad. Casa Latina tiene su historia, porque East Boston estaba huérfano. Huérfano total, yo era la única. Tú fuiste la pionera en esa área, yo recuerdo que trabajamos proyectando ese proyecto muy hermoso, que era algo nuevo en East Boston, donde la comunidad crecía y crecía y crecía, especialmente la comunidad colombiana. Sí, no sé si recuerdas cuando traíamos los programas culturales de la Universidad a East Boston, y invitábamos a los residentes de East Boston a la Universidad. Sí. Allí estuvimos con William Peñalopera. Sí, don William. Haciendo el radio en vivo desde la Universidad con nosotros. Verónica Robles, con su mariachi. Sí, don William Peñalopera. Sí, sí, sí. Y no, mira, hicimos muy buen trabajo en esa época con Casa Latina. Con Casa Latina, interesante. Un saludo a todos ellos si me están escuchando. Que sí, y están activos también como yo, trabajando todavía con, vinculados a organizaciones non-profit, y están activos, mira, Félix Arroyo Hijo también. También, si los muchachos sí que tuvieron. Si viene de esa época. Si viene de esa época, sí. Cuéntanos, Gladys, un poco de tu faceta ahora en la alcaldía, cómo inició y cómo proyectas más desarrollo para la comunidad latina allí. Bueno, mira, primero que todo, yo siempre he estado trabajando muy de cerca, muy de la mano con la administración en Boston. Siempre como voluntaria, en la administración de Menino, en la administración de Maribalds. Y ahora estoy muy afortunada, me siento muy afortunada, que nuestra alcaldesa Michelle Wu me dio la oportunidad de estar trabajando en esta administración, donde se están haciendo muchos cambios, se están viendo muchos cambios, y vienen muchos cambios. Vienen muchos cambios. Yo creo que también sería al contrario, ellos también están afortunados de tenerte ahí en esa área, que estás con tanta experiencia y con tanta energía, y es ese enlace tan especial de la comunidad que ya te conoce, que tiene tu trayectoria para la alcaldía. Yo considero que nuestra honorable alcalde Michelle Wu ha sido una alcaldesa con mucha suerte de tener un equipo latino de primera. Yo sin temor a equivocarme, lo digo públicamente, porque realmente el equipo que ella tiene de latinos es un equipo de primera. Mira David, esto no se había visto antes. No, 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 increíble. Y una cosa, y algo que tengo que reconocer de la alcaldesa es que reconoce a los que trabajaron con ella. Porque me he dado cuenta que ese equipo que trabajó con ella, que la llevó a la alcaldesa a ganar alcaldía, ella ha estado con su equipo ahí al lado. Está reconociendo a cada uno de ese equipo que trabajó con ella. Sí, es algo que me impresiona y admiro muchísimo de nuestra alcaldesa, es que a diferencia de otras administraciones, no tenía tantos latinos trabajando a su alrededor. Y con buenas posiciones. Con buenas posiciones. Sí, sí, sí. Ella le da mucho respeto. Y preparados, porque no son, tampoco no es que tiene, ven, tú vas a ponerte aquí, porque yo te, no, sino latinos preparados, que realmente nos hace sentir orgullosos de que estamos viendo en nuestra comunidad cómo va creciendo y posiciones importantes con jóvenes preparados, porque eso hay que reconocerlo también. Sí, mira, tiene a su alrededor latinos que conocemos por muchos años trabajando en la calle con la comunidad. Y lo bonito, David, es que con este grupo de latinos se está abriendo espacio para otros latinos y para nuestros jóvenes también, para que empiecen como, ok, este es el camino, a enseñarles cómo se logra llegar a estas metas. Sí, admiro muchísimo este estilo de administración. Un estilo muy, muy interesante. Gladys, tú eres asesora de Latins Community de la ciudad de Boston. Allí está tu foto con la alcaldesa. Ahí la estamos pasando, con la jefe. Con la jefa. Con la jefa, sí, claro, es la jefa de nuestra ciudad. Y como, yo quisiera saber, ella, ¿dónde aprendió el español? Porque él ha escuchado varias palabritas en español. Mira, nuestra alcaldesa siempre se ha vinculado, siempre ha estado allí en la comunidad. Sí. Y ha estado en varios grupos, ha ayudado a muchos grupos, entre ellos no solo los dominicanos, sino los puertorriqueños. Puerto Riqueños, sí, sí. Y ha acogido el español con ellos, con estos grupos. Vea. Sí. Ella lo ha estudiado. Se lo escucha muy bien. Sí, con la comunidad. Sí, sí. Ella es muy inteligente. No, es una dama muy inteligente ella, de verdad que sí. Desde que era concejal de la ciudad de Boston, en esa época donde ser mujer y ser política en esa época no era fácil. Y ella, pues, en varias ocasiones fue concejal en toda la ciudad también, que eso fue un logro muy importante, no solamente de ser concejal de un distrito, sino que ella fue concejal de toda la ciudad, en varias ocasiones. Mira, David, una de las cosas que te quiero comentar y que quizás nadie lo sabe acá o poca gente lo sabe, es que conocí a nuestra alcaldesa Michelle Boo por allá cuando era recién graduada de Harvard. Sí. Sí, la conocí precisamente en la calle durante un desfile. Ella estaba haciendo outreach, estaba haciendo alcance a la comunidad, al lado de nuestra senadora Elisa de Warren. Elisa de Warren, sí. Una buena amistad. Yo no intento, yo pienso que esto ha sido un premio a tu trabajo, ¿no? A tu perseverancia y tu dedicación, definitivamente, ¿no? Esta posición es mi graduación, mi PSD en trabajo comunitario. Bueno, pero bueno, como digo, una posición importante, dásela a una persona importante como tú, que eres una líder comunitaria probada, no una líder comunitaria, por decirnos que yo sé, porque ahora la palabra líder comunitario, como que es muy común, todo el mundo dice, yo soy líder comunitario, pero cuando tú le chequeas el background, ¿y qué tú has hecho? No ha hecho nada, ¿verdad? Pero sabemos la trayectoria tuya, conocemos el esfuerzo que tú vienes realizando desde hace años, desde tu East Boston, con tu comunidad, acercándola, uniéndola, diciéndole, nosotros tenemos derechos, nosotros estamos aquí, pero tenemos nuestros derechos. Y que este es un reconocimiento a tu trabajo, a tu trayectoria. Por eso yo digo que la alcaldesa es una mujer que honra su palabra y vemos cómo está poniendo latinos en posiciones claves, latinos preparados, latinos que son verdaderos líderes. Y lo estamos viendo cómo en nuestra ciudad de Boston, en esta administración, estamos viendo caras reconocidas en posiciones claves. ¿Cuál es la función de...? Bueno, mira David, yo empecé en la administración hace ya año y medio, hoy para dos años, y inicié como un enlace para la comunidad en el Departamento de Servicios Vecinales. Sí, hace seis meses más o menos, ya estoy en otro departamento, que es el Departamento de Equidad e Inclusión, donde estamos ya trabajando, no diferente, casi igual, solo que ya aquí nos estamos enfocando en cada uno de los grupos étnicos de la ciudad. Sí, cuéntanos un poquito Gladys, cómo es esta plataforma. Yo he tenido la posibilidad de mirar la aplicación de 311 y veo que es bien novedosa, porque las personas pueden a través de la aplicación hacer como diferentes llamados, como atención a diferentes áreas de la alcaldía, para que organizen un poquito ciertas áreas de la ciudad y todo eso. Cuéntanos un poquito. Sí, esto es fabuloso, porque aunque el 311 siempre ha estado allí, nuestra alcaldesa lo que hizo fue innovarla y ahora tenemos una aplicación donde cada uno de los residentes puede bajarla en su teléfono y tiene acceso inmediato a la administración, a la alcaldía, entonces si tú tienes un... O sea, yo entro aquí y busco 311, ¿verdad? 311, exacto. Sí, en la plataforma de aquí, en la Play Store, ¿no? Exacto. No busco 311 aquí. Play Store o App Store. O App Store, así. Y está en inglés, está en español y puedes hacer las denuncias. Y tiene más de 11 idiomas. Sí, qué bien. Esta aplicación tú la tienes y en el idioma que tú te sientas más cómodo lo haces y allí en... Inmediatamente te responden en la oficina del 311, te pueden responder en cualquier idioma, inmediatamente te transfiere o te conecta con el departamento que tú estás buscando. Claro, que el que estás solicitando. Yo he visto, por ejemplo, algunas personas... Mira, que está muy grososito aquí, gallo. Mira, esta es la aplicación. Tiene un teléfono inteligente, mira ahí. Muy inteligente. Sí, usted busca ahí y va a bajarla y usted va a tener ahí, en esta aplicación de nuestra ciudad de Boston, hay varios programas. Muestra a los gallos las imágenes, allí se ve. 311. Usted va a su teléfono. Ya la mayoría de los teléfonos son inteligentes, ¿verdad? Ya todos son inteligentes. Usted lo que tiene que buscar, y busca la aplicación, y busca 311 Boston. 311 Boston, y ahí usted va, ¿eh? Tenemos ahí, 311 Boston. Incluso yo he visto que hay denuncias de las personas, por ejemplo, si se estacionan mal, si tienen una recolección que no ha sido recogida, varias cosas. O tienes un matre que quieres deshacer. Ah, también, sí, sí. Que son muy contaminantes, eso, de los colchones, que hay que llamar al... Porque eso está medio peligroso, porque la contaminación de los chinchos y las cositas, no se puede estar tirando los matres así en la calle. No, mira, y te lo recogen. Te lo recogen. Te dan una hora, un día, exacto, y tú lo tienes, y allí te lo recogen. Y las famosas, también los televisores que ya no sirven, también lo recogen. Sí, sí. Interesante. Los 411, los 311. Es muy útil, muy útil. Por favor, si usted está viendo este programa, toma nota, baja el app del 311, y ahí te conectas, y bueno, puedes llamar también. Hay un problema, por ejemplo, Gladys, en mi calle, está maltratada, tiene un hueco, una cosa, yo puedo llamar 311 y dar un plane. Sí, sí, y ahí mismo allí, en el idioma que tú te conectes, ellos te van a dirigir a dónde, y inmediatamente te conectan con la persona encargada. Hay un vecino que hace mucho ruido. Muy bien. Que le va a generar la música. Hay un vecino que los fines de semana no deja dormir a uno con ese musicón. También llamamos 311. Yo te llamo a otra cosa. Te llamo a 311 también, hay un vecino que no me deja dormir aquí. Pero es buena esa aplicación porque es un acercamiento a los servicios que ofrece nuestra ciudad. Sí, que ha sido un problema por muchos años, que nadie se siente cómodo de acercarse a la administración, de poner una queja. Se quedan con los problemas y no dicen nada. Y la importancia del idioma, ¿no? Diferentes idiomas, ¿no? Allí tenemos, mira, más de 11 idiomas, mandarín, vienamí, caboverdiano, portugués, mira, mandarín, 11 idiomas. 11 idiomas. O sea que el acceso está, no hay disculpas, se pueden conectar. Sí, bueno, qué bueno. Correcto. Gladys, tu presencia aquí hay que aprovecharla para tocar el tema político del crecimiento. No te preocupes, no te me asustes. En mi país no me asustes. No, 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 pero no, para tocar el tema político del crecimiento de nuestros políticos. En la reciente campaña. No, pero me gusta ese tema, me gusta ese tema. Sí, 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 es santísimo. Nuestros latinos que ahora... En la política. En la política. Sí, sí. Ya más adelante hablaremos del año político. Y tenerla aquí a ella porque ella es una mujer que tiene conocimiento, ha visto el crecimiento de nuestra comunidad. O sea, entonces las elecciones municipales pasadas se dio un fenómeno y es que tenemos dos nuevos concejales que se estrenaron y una concejal que se religió ya no de nuevo, ¿no? Que es el caso de Mejía, tenemos a Pepén y tenemos a Santana. Estos dos últimos se están estrenando en nuestros... Jugadores. Claro, claro. También estuvo Juan Pablo con nosotros de la ciudad de Riviera. Sí, bueno, Juan Pablo que ganó en Riviera. Juan Pablo que ganó en Riviera. Vamos bien, vamos bien, vamos muy bien. Entonces aprovechar, ¿cómo tú estás viendo el crecimiento de nuestro político, nuestro joven en la política? ¿Cómo hacer una radiografía de años atrás donde decís, no, corre como concejal, tú eres loca? No vamos a involucrar en un lado. Sí, no, los años han cambiado y nos han cambiado. Sí. Yo creo que nosotros los latinos nos estamos dando cuenta de que es hora de participar, de estar activos, pero muy importante de educarnos. Educación. Nos estamos educando. Total. Nos estamos educando y eso es muy importante, la educación ante todo. Y eso es lo que nos abre puertas a cualquier... Es la llave que abre las puertas. Es el aspecto de la sociedad, exacto. No, yo aplaudo, aplaudo este tiempo y estoy contenta, feliz de estar viviendo y poder observar el crecimiento de nuestra comunidad. Que años atrás, en los 90, en los 2000, los latinos no teníamos ni voz ni votos. Ni votos, sí, sí. Eso era soñar con hacer un viaje a la luna. O sea, porque realmente antes había mucho, recuerdo que había muchas personas que decía, pero espérate, no, correr, tú estás loco. Decía, no puedo, no tenemos la población como que no estaba interesada en la política local, pero vemos que hoy en día la comunidad latina tiene un cambio radical, ¿no? Ayuda muchísimo también el hecho de ver personas o políticos como nuestro presidente o como nuestra gobernadora o como nuestra alcaldesa. Sí. Allí esto nos lleva a nosotros como, ok, a pensar, es posible, vamos a unirnos, vamos a trabajar juntos y vamos a votar. Sobre todo eso, Gladys, te voy a comentar, la importancia de la política realmente, de que nuestro voto sea escuchado y de que también si quieres correr para algún puesto político, pues vea la importancia de trabajar como por la comunidad, ¿no? Sí, y por eso hoy venía a mencionarles la importancia de informarse, de participar, de estar siempre en los llamados que hacemos. Por ejemplo, nuestra alcaldesa en este momento nos tiene programas que, bueno, tenemos que sacarlo a la calle para que nuestros latinos se enteren y participen. Sí. Y participen, por ejemplo, que sepan que el idioma no es una barrera. Tenemos allí personas que te van a hablar en español o en cualquier otro idioma. Sí. Tenemos un equipo que hace muy buen trabajo. Especializado. También tenemos, por ejemplo, que hemos estado muy callados, muy en la sombra, que es el grupo de LGTB, LGTB. Estamos ahorita con una oficina que está trabajando muy activamente y está abriendo las puertas. Yo he estado allí como asesora tratando de abrir puertas y tocando en la puerta cada uno de nosotros, de los latinos, de esta comunidad que se acerque, que deje la timidez. Que deje ese tabú. Sí, sí, sí. Ese tabú porque ya eso era un tabú antes, pero ya hay que reconocer los derechos de esa comunidad y hay que respetarla también. Por supuesto. Claro, también nuestra alcaldesa con el departamento de pequeños negocios tiene ahorita un programa muy bueno, David, que todos ustedes allí se tienen que enterar que hay un grant abierto para estos negocios que tienen una trayectoria en la comunidad de más de 15, 20 años. 10, 15, 20 años. Y se les va a reconocer, pero deben de inscribirse, deben de nominarlos. Deben participar. Que participen. Para poder estar, tiene que estar, como dicen, tiene que estar en la tómbula. Ajá. Porque si no están en la tómbula no pueden después exigir que no lo tomen en cuenta, que siempre no consiguen nada. Tienen que estar ahí. Definitivamente hay ayudas y de pronto por desconocimiento o porque la persona dice muchos documentos, pero hay que hacerlo. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. Yo siempre se lo digo a todos cuando tengo la oportunidad de que deben de hacer la tarea. Ahora, si tú te quieres enterar qué grants hay, qué becas hay en la alcaldía para ustedes, por favor, entren. Entren a la página de la alcaldía, boston.gov, slash, la rayita, grants. Y allí te va a salir todo tipo de grants que hay, todo tipo de ayudas que hay. Que hay mucha ayuda, mucha ayuda, mucho programa de la administración. En español. En español también, sí. Usted puede entrar a la página de la ciudad de Boston. Usted entra a la página boston.org y ahí usted va donde están los small business, pequeños negocios y los grants que son como becas, ¿no? Becas. Becas. La traducción sería como una beca. Son donaciones, donaciones, sí. Entonces, esos programas son buenos. Si usted tiene su negocio, entre, investigue, pregunte. Que es lo que yo siempre digo, si usted no sabe de algo, por favor, pregunte. Siempre si usted no sabe de algo, tiene que preguntar para que así le ayuden. Y en la ciudad de Boston, en esta administración hay cambios radicales, hay una comunicación directa con la comunidad increíble. Esta administración está atento a lo que está pasando con lo que realmente hace en la ciudad, que somos nosotros. Nosotros somos los residentes de esta ciudad, los negocios, los pequeños negocios son los que dan vida a esta ciudad. Eso está comprobado. Si usted allí que nos está escuchando tiene alguna pregunta, puede llamarme. Puede llamarme al 617-669-2544 o puede enviarme un correo electrónico a luz.oliveros.boston.gov. Perfecto. Ahí está la información. Ella es Gladys, es una amiga de nuestra comunidad. No tenga, como dicen, no tenga miedo a llamarle, pregúntele que es una comunitaria. Le va a recibir con buenos días o una buenas tardes. Claro, no, yo se lo aseguro. Eso yo se lo aseguro. Así que no tenga miedo en llamarle. Si usted es comerciante y necesita asesoría también, usted puede llamarle a ella. Porque hay muchos programas muy interesantes en la ciudad de Boston. Además que esta administración está trabajando muy de cerca con sus comerciantes. Soy testigo, tengo amigos que se han beneficiado, amigos comerciantes que se han beneficiado. Han ido ahí a la ciudad y la ciudad le ha recibido y le ha ayudado. Así que usted también lo puede hacer. Bueno, interesantes. Entonces, cuéntanos entonces, proyecto a futuro, ¿qué hay de nuevo? Bueno, no, algo que es nuevo y poco, yo creo que poca gente lo sabe, es de que ahora nosotros, como Baisos Culturales, tenemos una oficina. Estamos trabajando en el Departamento de Equidad e Inclusión con nuestra directora general, Chief María Ángeles. Ah, María, es mi amiga. María Ángeles. Es mi amiga. Te llamo aquí, te llamo a gallo, pállale un beso, mándale un beso. Mándale un beso. Sí, la dice, quiero preguntar concretamente por esas palabras, porque yo sé que tienen mucho más alcance, ¿no? Y suena muy bonito, cuéntanos un poquito más, equidad e inclusión, ¿no? Sí, exacto. Yo estoy muy contenta de estar en este departamento porque es en el departamento donde estamos trabajando, en todos los departamentos que se refiere a la comunidad en general, todo tipo de culturas. Hay un área de disability, ¿no? Sí, tenemos en este mismo departamento, trabajamos con, o tenemos, a la oficina de inmigración, de inmigración, los nuevos Bostonias que se conocían antes, ahora es muy conocido como Moya. Pero que ya es una oficina establecida ya por ley. Sí, sí. Por ley, sí, sí, por ley. Entonces, Moya, o sea, la oficina del avance del inmigrante, quien está trabajando ahorita con toda esta nueva ola de nuevos ciudadanos, nuevos bostonianos. Trabajamos también con la oficina del LGTBQ, ¿está correcta? Sí, son varias. LGTBQ. Muy de cerca con ellos, también trabajamos. El área de housing, ¿no? En housing también, human rights, los derechos. Los derechos, sí. Sí, también tenemos los disabilities o las deshabilidades en la oficina y, bueno, nosotros como latinos o yo como latina estoy tratando de ver cómo nosotros los latinos entramos a todas estas oficinas y, bueno, participar. Es lo que trato de llegarle a la comunidad, es que se vincule, que se preocupe, pregunte qué es lo que hay. Que busque todas las opciones que hay, que si no sabe, como dice David, busque la manera, investigue por internet, llame. Sí. Que se mueva también un poquito el ciudadano a buscar los recursos, ¿no? Sí, y para ti y para el latino, esta oficina de nosotros, de advisors, de supervisores, tenemos a una directora que se llama Alessandra Valdés, muchos la conocen ya. A nuestra Alessandra, claro. Alessandra. Ah, pero es un team maravilloso, ¿eh? Exacto, tenemos un buen equipo. Entonces, si tú no me encuentras a mí o no me localizas a mí, puedes localizar directamente a Alessandra Valdés. Sí. Ella es la que está a cargo de nuestra oficina. En este momento tenemos cuatro supervisores, uno es Vietnamins, el otro es de la comunidad haitiana y la otra es Cabo Verdiano. Entonces, ahorita estamos trabajando en equipo, tratando de hacer el puente hacia estas comunidades. Bueno, definitivamente muy diverso, ¿no? Sí, no, 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 una diversidad. Diversidad e inclusión, por eso tengo que la palabra. Bueno, y decir que la ciudad de Bogotá ya es una ciudad multicultural. Sí, muy diverso todo. Muy diverso, aquí tenemos de todo. Tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. De todo para todos. Si quieres disfrutar de diferentes culturas gastronómicas, comer diferentes comidas. Y David está pensando en la comida. No, bueno, porque es parte de la cultura, ¿verdad? Y el baile, ¿qué? ¿Dónde me lo dejas? Nos vamos a ir vosotros y nos podemos comer un rico plato montañero. Claro, colombiano. Nos podemos comer también. Pero si queremos algo dominicano, vamos a Jamaica Play. También, exactamente, y así sucesivamente, comida mexicana. Tenemos aquí una gran diversidad. Comida caballana, que es muy rica. Sí, es muy rica la comida caballana. Yo la he probado. Entonces tenemos una gran diversidad. La paella. En esta gran ciudad de Boston, venezolana también. Venezolana. Nos vamos allá donde valiente. Cubana, que ya está cerca. Vamos donde pecan. Sí, sí, sí. Y comemos con venezolanos. Comemos arepita venezolana. Luego vamos a... Un pabellón, como dicen, con pabellón. O sea, hay una gran diversidad de nuestra ciudad que ha crecido increíble. Antes no se veía, pero ya vemos cómo esa cultura, esa diversidad de diferentes naciones se está sintiendo aquí en Boston. Por eso Boston es considerada una de las ciudades más importantes en este momento en Estados Unidos. Por esa gran diversidad que hay. El latino ahora que está llegando a nuestra ciudad, está llegando a hacer su negocio, a crear negocio, a acceder a empleo, a educarse. Sí, sí. Y sí, ahorita ya nosotros los latinos no nos da miedo. Creo que estamos dando pasos agigantados. Sí, se puede, claro. Sí, se puede. Qué bueno eso que dices porque definitivamente hay que llegar bien, hay que llegar a educarse, a estudiar inglés, pero también no olvidarse de nuestros sueños y de pronto prosperar también como en negocios, ¿no? Sí, no, no tenemos una comunidad de empresarios latinos que todos los días crecen, son claves, tienen empresas ya establecidas aquí en la ciudad, muy buenas. Y como tú dices, no tener el miedo de dar el paso, de decir estoy aquí, tengo mi sueño, lo voy a hacer realidad. Aparte que nos tiene a nosotros y quieren preguntar, tienen preguntas, ¿cómo poner su negocio? Mira, llámanos, llama al 311, llama a mi amigo, llama a Alessandra Valdés y nosotros los guiamos a las oficinas que les pueden dar este negocio. Que no es tan difícil abrir un negocio en Boston, porque tu bar, como dice Gladys, tiene toda la información, 311 puede buscar información y si tú tienes el sueño de abrir tu negocio en Boston, te van a asesorar cuáles son los pasos que tienes que dar para tú abrir tu negocio legalmente, que es muy importante, ¿no? Eso es importante, sí, registrarse. Registrarse. Registrarse en la ciudad de Boston. Primero que tú registras tu negocio, pero después de registrarlo, debes de hacerte un vendor, hacerte, registrarte en la ciudad como vendor. Cómo vendor, sí. Sacar un numerito, eso es fácil, ustedes pueden ir ahí a la página y buscar cómo hacerte vendor, porque de esa forma nosotros aquí en la administración, en la alcaldía, podemos hacer uso del servicio, del servicio que ofrece. Pero también recomendarlo. Sí, es cierto. Nos vamos a tener así en una lista donde, ok, si necesitamos una peluquera o un peluquero, ya tenemos las peluquerías, ok, y está esta, un restaurante también, y damos comida, aquí está este mundo. Porque ya están registrados. Muy así como una lista realmente. Sí, hacerse vendor de la ciudad de Boston. Claro, es una manera de tener una asociación con la ciudad y los comerciantes. Una relación. Una relación con los negocios. Qué bueno, qué bien. Interesante tener aquí a nuestra Gladys en este nuevo año. Y conversando con ustedes, con David, que es mi mellizo. ¡Aven María! El mismo día, ¿no? El mismo día cumplimos años. Cumplimos el año de hoy. Lo hemos celebrado. Los hemos celebrado. Sí, sí. Con bachata, ok. Bachata no decide. Bueno, Gladys, una bailadora de bachata. Ella lo ha dicho públicamente que ella ha querido bailar bachata aquí. Ay, Gladys, me tiene que enseñar esto, yo no he aprendido. Yo llegué a Boston y yo no sabía bailar. Sí. Y cuando aprendí, salí a aprender a bailar bachata y merengue. Sí, merengue. Era lo que se bailaba. Ah, imagínate. En los 90 aquí en Boston. Con esos amigos dominicanos, ya tú sabes, son rumberos. Nosotros somos rumberos. No, ¿quién dijo? Nosotros somos rumberos. Nosotros hacemos un baile en cualquier momento. Eso no es el problema para nosotros. Quiebre sin tú. Bueno, qué bueno. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Recuerda que este programa es tuyo. Cualquier tipo de información que tú entiendas que se necesite difundir, tú sabes que puedes contar con nosotros acá. Y con Catalina, que es una bendición a final de año, tenerla aquí en Boston de noche, es parte del equipo, y que es colombiana igual que tú. Colombiana. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Entonces, de verdad que muy contento de tenerte aquí. Tú sabes que los dominicanos y los colombianos hacen un buen equipo. Tenemos buena química. Sí, sí, sí. En cualquier aspecto de la vida somos un buen equipo. Sí, somos un buen equipo. Y luego también tenemos algo en común, que somos cafeteros. Cafeteros. Y alegres. Y alegres. Y alegres. Y alegres, sí, sí, sí. Muy alegres, de verdad que sí. Y por supuesto, Gladys, que a ti y a todos los miembros de la alcaldía que quieran visitarnos. Vamos a regresar, mira, lo vamos a tomar en serio, vamos a regresar. Sí, no, 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 tú sabes que sí. Es que es real, es cierto. No, bienvenida, tú sabes que eres bienvenida acá. Además de que hay una bonita relación con ese equipo maravilloso que tiene la alcaldía de Boston. Son amigos que conocemos ahí, que nos sentimos contentísimos de que están ocupando una posición importante y que lo están haciendo bien, que es lo más importante. Exacto, que lo están haciendo muy bien. Que están haciendo muy bien su trabajo, están ahorrando la confianza que le ha brindado la alcaldesa de tenerlo en posiciones importantes en la administración de Michel. Sí, sinceramente, muy orgullosa de mis colegas en todos los niveles de la administración. Están haciendo muy buen trabajo, muy buen trabajo. Mira, encantada, me encanta estar, hacer parte de este equipo. Excelente. Bueno, interesante. Claro que sí. Bueno, si tienes algo más que agregar, es un mensaje tuyo a esta nueva generación que... Sí, por favor, por favor, vínculese, no le dé miedo, haga llamadas, pregunte, edúquese. Lo más que pueda, dicen por ahí. Edúquese y salga adelante, tranquilo, aquí se puede, aquí se puede. Si yo lo logré, usted lo puede lograr. Sí, eso es. Qué bonito. Eso es así. Bueno, gracias a nuestra invitada especial de la noche de hoy, nuestra querida Gladys. Es una líder auténtica, líder comunitaria, con hechos, que lo ha demostrado por muchos años en nuestra ciudad de Boston. Repito que es un honor tenerla aquí esta noche compartiendo tantas informaciones de la ciudad de Boston. Así que no tenga miedo, ya ahí está el 311 para que usted se comunique. Cuando usted llame a la ciudad de Boston, pregunte por Gladys y yo sé que ella va a tomar la llamada. Bueno, Catalina. Claro que sí, estoy súper, súper feliz y por supuesto, como dice David, honrada de que haya sacado ese tiempito para compartir con nosotros nuestros televidentes y contarnos todo lo de la alcaldía y tu proceso, por supuesto, acá en la ciudad. Muchas gracias, Catalina. Y mira, por aquí regreso. Ay, qué bien. Encantada. Eres bienvenida, eres bienvenida aquí. Para siempre. Bueno, vamos entonces a la pausa y regresamos.